Música Y un día más de nuestro hermoso viaje a la Amazonía Boliviana allá sobre un lluvio Cuiche a frente del lluvio Beni en el Parque Madrigui realmente imágenes que han quedado grabadas en nuestra rutina y seguramente no nos vamos a olvidar y la vamos a tener siempre presente porque hay que estar, hay que ir y hay que conocer esas bellezas tan naturales que tienen nuestros hermanos bolivianos allá en esa zona Música Ustedes van a ver un río muy parecido este, el Cuiche a nuestro río Bermejo acá en la provincia de Salta muchos bajíos, estábamos en una época máxima de diríamos así destiaje, el mínimo caudal que puede llevar este río en esos momentos y en todo el año, aguas muy transparentes hicieron de que estos nuestros amigos tuvieran que pelear, entre comillas y tirar de esa canoa tan larga de casi 15 metros de largo impulsada por un motor fuera de borda pero que esos pedregales y esos bajíos hicieron que más de una vez el esfuerzo de estos muchachos de estos hermanos bolivianos sea fuera de lo común Ustedes ven la selva realmente encima del agua cayendo por esas barrancas tan húmedas como las que pueden observar en estos momentos y los pozones los pozos las correderas realmente espectaculares y acá parábamos o nos deteníamos para practicar como decimos nosotros los tiros de caña y empezamos a tener respuesta de inmediato como fue en todos los lugares que nos detuvimos para la pesca hermosos lugares el agua transparente en parte tan clara que donde había mucha agua se la veía al color esmeralda casi y respuestas como esta en el caso del salmón de río al que ellos llaman mamuro y si bien no son peces de gran porte pero a decir de mi sobrino Pedro la vitalidad que tienen estos animales estos peces y la lucha que brindan tan franca realmente da gusto porque es desde el pique hasta que usted lo extraiga y va a ver muchas veces como lo arrimamos a la orilla o a la playa del río siguen todavía saltando porque una vitalidad enorme muy bien alimentados muy poco pescados yo le puedo asegurar que éramos los únicos argentinos que estábamos con caña en mar y 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 ustedes ven en ese mismo pozo que nos habíamos detenido en esa mañana primera vez tuvimos la suerte de la captura de varios estos mamuris y realmente una batalla unos grintos unos saltos que llaman la atención muy lindo y de pescarnos y toda la pesca o la mayoría de ellos hablamos entre el 90 y el 95% y van a ser devueltos sanos sanos vivos a su hábitat natural porque de eso se trata ya la pesca es pesca de evolución solamente un par de pacu o algún mamuri para disfrutar que es lo que vamos a mostrar esta noche en una buena parrilla hecha con todas las cosas naturales que la selva les provee a esta gente ahí esta Pedro con otro ejemplar muy lindo de mamura con otro ejemplar la clínica se pueda instruir la canalla importante que son que son los los ¡Gracias! 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 ¿Te vuelve el agua? ¿Pato, no? Música Y aquí estamos en el río Twitch, hoy un día diríamos atípico a los que hicimos un par de días atrás porque embarcamos para estar todo el día aguas arriba, unas dos o tres horas aguas arriba del campamento y acompañados de Estela, la cocinera que hoy nos va a hacer degustar esos peces que hemos sacado, se han visto algunos pacús, algunos salmones del río, algunos pirapitá que hemos sacado acá de este río tan lindo. Tan, tan dichoso. Así que, gracias Estela por, por brindarte o acompañarnos a hacer esto. Bueno, le contamos a la audiencia de qué se trata. Bueno, aquí todo el tiempo se hace cuando los pasajeros quieren comer así el pescado a la brasa no se les puede hacer, o si no se les puede hacer el duno, a la tacuara, pero mayormente le gusta así la comida típica del lugar. Ajá. ¿Esto cómo lo prepara el pescado y cómo está puesto ahí adentro? O sea que el pescado que lo he hecho tiene sal por dentro y a la rato bien le prepara y le cuesta fuego. Ajá. ¿Y arriba de qué lo has puesto? Está encima de unos palitos para que no se queme y se caiga al suelo y se pueda ensuciar. Y arriba, ¿qué le has puesto para mantener el calor? Y encima tiene hoja de marvil de unas plantas que tenemos por acá, se le pone encima esa para que le penetre la calentura y cuesta el pescado. Haga tipo horno. ¡Oh, qué bueno que está esto! ¡Qué parrilla hermosa! Así que lo de arriba es para mantener la temperatura, ¿no? Sí. Y aquí tenemos junto a Estela a nuestro amigo Pato. ¡Experto! ¡Experto! ¿Qué te parece? Están bajando la parrilla. Señores, ustedes vean de qué se trata. Desde esa horqueta pende un lazo, una liana en la que está agarrada la parrilla hecha también de madera. De palos de acá de la zona, así que... Plátano y yuca. Yucca. ¿Y esto qué está hervido? Sí, está hervido. No, está sancochado. ¿Sancochado? Sí, en el puente. Ahora, plátano es verde, ¿no? Sí, es verde. Es verde. A ver, le mostremos a la audiencia. Eso. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Esto. Ahí está, plátano. Y la yuca. Y la yuca. Sancochadas, ¿no? Sancochadas. Ahora, ¿se le agrega algo de sal en el sancochado o no? Sí, se le pone sal si es que quieren comer con sal. Ajá. O si no, así nada más sin sal. Perfecto. Es lo mismo. Ajá. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!